Soy el director científico del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Virgen de la Risaca. Es un instituto de excelencia del Ministerio de Sanidad, donde tenemos siete áreas troncales de investigación principal, con más de 800 investigadores. Una de estas áreas fundamentales de investigación, el 20% de los investigadores, con proyectos en enfermedades raras. Son investigaciones clínicas y básicas, traslacionales, para solucionar los problemas a nivel molecular y poder investigar nuevos medicamentos para tratar a los pacientes con enfermedades raras.